En este vídeo vamos a aprender todo lo que necesitamos saber para dejar nuestra transmisión andando perfecto. Para este vídeo tenemos que partir de la base de que tu transmisión está en buen estado. La cadena no debe estar muy alargada, el piñón no debe estar muy gastado, las fundas y piolas deben correr suavemente y la postiza de tu marco no debe estar doblada. Si es que está doblada y quieres ver un método casero para enderezarla te voy a dejar un link acá. Lo primero que vamos a hacer para empezar con la regulación es llevar la pata de cambio al piñón más pequeño y asegurarnos de que el shifter está en el último cambio. Lo primero que necesitamos conseguir es que no haya ningún tipo de tensión de parte de la piola de cambio. Esto lo podemos lograr girando la regulación del shifter en sentido horario hasta que tope o si eso no es suficiente también podemos soltar el perno donde se ancla la piola en la pata de cambio, soltar la piola unos 3 milímetros y volver a apretar. Con esto vamos a lograr que la piola quede suelta y que la pata de cambio se apoye en el perno que regula el límite. Ahí la pata de cambio está topada mecánicamente. Esta es la base para regular toda transmisión así es que de estos dos pernos que tenemos acá nos vamos a concentrar en el que está a la derecha que por acá atrás el que queda a la izquierda. Así es que este es el primer límite que vamos a regular. Si nosotros apretamos este perno en sentido horario pueden ver como la pata de cambio empieza a subir y la línea de la cadena cambia. Si nosotros lo desatornillamos pueden ver como la pata de cambio se mueve hacia la derecha o hacia afuera y la línea de la cadena también cambia. Si pedaleamos y soltamos este perno vamos a escuchar como la cadena intenta subirse al marco o rozar con la postiza. Aquí la voy a forzar para que vean cómo suena. Esto ocurre porque la pata de cambio está muy afuera, desalinea debajo del piñón pequeño e intenta hacer que la cadena se salga hacia este lado. Así es que ahora vamos a apretar el perno para llevar la pata de cambio hacia arriba. Y aquí pueden escuchar como el sonido se va a detener. Ahí está prácticamente eliminado y ahora vamos a ver qué es lo que pasa si es que apretamos demasiado el perno del límite. Ahora empezamos a escuchar como la cadena quiere montarse en el próximo piñón. Si yo sigo apretando el perno terminamos por pasar al cambio siguiente y tampoco es lo que queremos. Así es que desde este punto vamos a empezar a soltar el perno para que la pata de cambio baje y se quede en el cambio más pequeño. En este punto no tenemos ruidos raros y el cambio funciona perfecto. Así es que voy a intentar apretarlo hasta empezar a sentir un ruido. Ahí se escucha como la cadena se quiere montar en el cambio siguiente. Así es que de aquí vamos a retroceder. En este punto tenemos el límite funcionando perfecto y si nosotros forzamos la pata de cambio hacia arriba y la soltamos. Llegamos al último cambio sin problemas y sin el riesgo de que la cadena se nos desmonte arriba del cuadro. Así es que este límite ahora está bien regulado y desde esta base podemos empezar a trabajar. Tenemos un límite bien regulado pero aún tenemos una piola completamente suelta. Así es que aunque yo quiera pasar al cambio siguiente la pata de cambio no lo hace bien. Algunos sistemas de transmisión tienen una regulación aquí. En este caso la regulación la tenemos en el shifter. Hay personas que tienen problemas regulando esta perilla así es que se lo voy a explicar de la manera más simple que pueda. Si nosotros desarmamos una de estas regulaciones nos vamos a encontrar con que es una perilla de plástico, un resorte y un niple con un hilo. La perilla es la que nos permite regular el sistema. El resorte es lo que presiona la perilla contra el shifter para que la regulación no se mueva y este niple en el que va la funda tiene un hilo que nos da la regulación. La perilla tiene esas cuatro estrías que van en esta guías y ahí está el resorte haciendo presión para que la regulación no se mueva. Sobre eso esto es simplemente un hilo que se atornilla en el shifter y este permite que podamos acercar o separar la funda para darle más o menos tensión al sistema. Fíjense en ese niple, si yo atornillo esto en sentido horario, el niple va desapareciendo detrás de la perilla porque se está metiendo hacia adentro. Al meterlo hacia adentro estamos quitando la tensión de la piola dentro de la funda y de esta manera soltamos la pata de cambio. Si por otro lado yo lo desatornillo en sentido antihorario se va a empezar a asomar el niple y va a empezar a poner tensión en la funda y de esa manera tensamos la piola de la pata de cambio. El efecto de tensar la piola en la regulación es lo mismo que apretar el pulgar en el shifter y eso hace que la pata de cambio suba al piñón más grande. Por otro lado al destensar la piola lo que hacemos es hacer que la pata de cambio baje al piñón más pequeño. Dicho esto, ya que tenemos una piola sin tensión, lo que tenemos que hacer en el shifter es soltar la perilla en sentido antihorario para que el niple se asome, aleje la funda y por ende tense la piola. Ya entendiendo cómo funciona la regulación vamos a pasar al primer cambio. La cadena no sube pero está haciendo el ruido de que se quiere montar al cambio siguiente. Así es que lo que voy a hacer es tensar la piola hasta que el cambio suba. Ahí subió, pero si escuchan hay otro sonido en la transmisión. Para deshacernos de ese sonido vamos a seguir tensando. Ahora ya no mete ruido. Vamos a revisar que baja y sube. El hecho de que llegue al último piñón y suba al siguiente sin problema y sin ruidos es emocionante porque se supone que desde este punto debería ser todo el rango del piñón. Así es que vamos a empezar a probarlos todo uno por uno y vamos a ver qué síntomas tiene la transmisión. Ahí tenemos el primer problema pero veamos cómo sigue. Ahí también nos mostró nuevamente que le costó bajar. Ya que los cambios suben perfecto pero les cuesta más bajar vamos a soltar un poco la regulación del shifter y la vamos a soltar un cuarto de vuelta. Con ese ajuste hecho tenemos que volver a probar todo el sistema. Si llegaste a este punto felicitaciones tienes todos los rangos funcionando pero aún quedan un par de cosas que hacer. Ya tenemos este perno que es el del límite inferior dominado. Tenemos nuestro shifter regulado y ahora vamos a pasar a este perno que es el que regula el límite superior de la pata de cambio. Este perno es sumamente importante porque si no está bien regulado puede pasar esto. Holy moly. Si se fijan la roldana de nuestra pata de cambio está pasada del piñón más grande. Esto significa que este perno no está haciendo su trabajo. Esta es una de las causas más comunes de destruir transmisiones. Esto es 100% falta de regulación y ahora no quiero destruir mi transmisión. Ahí está. Síntomas de que esto te puede ocurrir es que estando en el cambio más liviano y apretando el pulgar como para pasar otro cambio la pata de cambio se mueva. Para que esto no pase vamos a tomar nuestro pernito, vamos a empujar la pata de cambio con las manos y vamos a empezar a apretar hasta que la roldana se alinee con el piñón. Ahora si yo vuelvo a intentar empujar la pata de cambio no me deja. Eso significa que el límite si está haciendo su trabajo. Para ver que esté bien vamos a pasar al cambio dos y volver al cambio uno. Si yo sigo apretando el shifter la pata de cambio no debería poder moverse hacia adentro de los radios y no lo hace. Si este perno te queda muy ajustado el shifter se va a sentir duro al momento de pasar al último cambio. En ese caso debes quitarle un cuarto de vuelta. Ahora el shifter se siente normal. Por otro lado si la pata de cambio no es capaz de subir al cambio más liviano es porque la regulación de tu perno está muy ajustada y no permite que la pata llegue debajo de la corona más grande. Por último nos queda este hermoso perno de acá arriba que se llama B-screw o perno B o en definitiva el perno que regula el ángulo de la pata de cambio y por ende la distancia de la polea superior con el piñón. Este perno muchas veces se utiliza para darle tensión a la pata de cambio pero esa no es realmente su función. Al apretar este perno lo que ocurrió fue que la polea se separó del piñón y ahora tenemos acá una distancia brutal. Esa distancia hace que la zona de contacto de la polea superior con la zona de contacto del piñón se extienda. Al incrementar esta distancia redujimos la previsión de los cambios porque la cadena tiene mucho espacio en el aire. Si se fijan en este punto la distancia entre la zona de contacto de la polea inferior y el piñón ahora es brutal y la cadena de hecho puede deflectar lo suficiente como para no llegar al cambio en el que debería estar. Como pueden ver los cambios funcionan pero les cuesta muchísimo bajar y la precisión en general se pierde. Ahora nos vamos a ir al ejemplo contrario, vamos a soltar ese pernito y vamos a hacer que la pata de cambio se acerque extremadamente demasiado al piñón. Aquí la estoy soltando y pueden ver como la posición del cuerpo de la pata de cambio va cambiando. Aquí pueden ver que las roldanas van a estar a punto de toparse y prácticamente no hay separación entre los dientes de la roldana y del piñón. Puede parecer una muy buena idea en términos de precisión pero si yo bajo al cambio 2 e intento subir nuevamente al cambio 1 tengo un problema muy grande ahí. Como pueden ver ahora el cambio no va a subir nunca porque los engranajes están uno sobre otro. Voy a soltar el cambio para no destruir nuestra transmisión y voy a volver a alejar la pata de cambio apretando el pernito. Para afinar la regulación del B-screw lo que me gusta es pasar el cambio lo más despacio posible en los surcos que están hechos para que la cadena suba. Por ejemplo nos vamos a focalizar en este punto. Justo aquí voy a apretar el shifter para que pase al cambio 1 y vamos a ver que es lo que va pasando con la cadena aquí la cadena entró en el apoyo del piñón y yo acá estoy girando los pedales suavemente y suavemente el cambio entró voy a soltar una vuelta el perno para mostrarles qué es lo que pasa cuando la pata de cambio está muy pegada al piñón. Vamos a buscar nuevamente uno de los surcos como éste y justo encima del surco vamos a pasar el cambio vamos a ver qué pasa aquí aquí hay bastante roce y me está pidiendo fuerza de los pedales para pasar el cambio eso significa que no pasó tan suave esta vez voy a alejar el cuerpo más de la cuenta una vuelta la cadena se apoya y entra ultra suave pero sabemos que con una vuelta menos entra igual de suave y todo lo que la estamos alejando en este punto es perdida de precisión normalmente los fabricantes recomiendan que la distancia entre los dientes de la polea y del piñón sea de unos 5 o 6 milímetros serán por otro lado tiene una herramienta que se pone acá atrás que yo no la tengo y si tú tampoco la tienes lo que te recomiendo hacer es lo que hicimos recién que a través de prueba y error logramos que entre el cambio 2 y 1 haya una transición suave sin que haya una distancia exagerada entre el piñón y la polea finalmente lo logramos tenemos una transmisión completamente operativa que no nos va a descarrilar la cadena hacia el marco no nos va a descarrilar la cadena hacia los radios y destruir toda nuestra hermosa transmisión va a tener una buena precisión y va a pasar todos los cambios suavemente si bien no es una de las tareas más simples en una bicicleta tampoco es tan difícil en mi opinión lo más importante es saber qué es lo que hace cada regulación cada pernito hacer las cosas con cuidado mirar qué es lo que puede estar saliendo mal y sobre todo escuchar atentamente lo que te quiere decir tu transmisión en una transmisión shimano la regulación del shifter funciona exactamente de la misma manera y los conceptos son exactamente los mismos con un pequeño cambio en la distribución de los pernos que tenemos que regular en esta pata de cambio shimano este sería nuestro B screw que el que regula la posición de la pata de cambio y que tan cerca está la roldana del piñón y aquí tenemos los pernos de los límites en el cual L de low sería el límite del piñón más grande y no sé si lo pueden ver bien ahí pero H de high sería el límite del piñón más pequeño mi recomendación es que más que aprenderte los de memoria entiendas qué es lo que hace cada perno porque si bien esta es una pata shimano esta también es shimano y la regulación es totalmente distinta si nos ponemos a analizar esta pata de cambio podemos ver que este es el B screw porque llega directamente al anclaje se me cae todo el rato llega directamente al anclaje de la pata de cambio con el marco eso significa que nos va a estar cambiando el ángulo de la pata completa por el otro lado tenemos estos dos pernitos que normalmente están juntos y como pueden ver ahí son los que regulan el tope de los límites mecánicos de la pata de cambio ahí se ve un low y ahí se ve un high pero finalmente lo más fácil es ver dónde llegan los pernos y en qué posición detienen la pata de cambio este iría siendo el perno que nos regula la pata de cambio en el piñón más pequeño y si apretamos la pata de cambio vamos a ver que ahí tenemos el otro tope que sería el que nos regula el límite en el piñón más grande esta pata de cambio altus tiene los pernos de los límites acá atrás marcados como h y low y el B screw justo en el soporte la shimano tourney mítica tiene el B screw aquí que este realmente nos sirve mucho y tiene los pernos de los límites acá aquí toma un perno este sería el pernito para la regulación del límite del piñón más pequeño y este otro pernito cuando la pata actúa topa ahí este sería el límite para el piñón más grande así es que eso es todo por el vídeo de hoy día espero que le haya quedado mucho más claro cómo funcionan las transmisiones qué es lo que hace cada pernito cómo se regula y cuál es el procedimiento de principio a fin así es que si te gustó este vídeo sobre cómo regular prácticamente cualquier pata de cambio dale un like si tiene algún amigo que quiera regular su transmisión pero no tienen los conocimientos compártelo este vídeo y suscríbete al canal para seguir viendo vídeos de este estilo nos vemos en el cerro